Llega el verano, llega el calor y Lanzarotelevisión también se va a la playa. Nos acercamos para ver cómo pasan los lanzaroteños esta ola de calor que también afecta al archipiélago. Lanzarotelevisión por eso se ha trasladado hasta una de las playas más concurridas de Playa Onda y quisimos conocer por qué los vecinos de esta zona eligen esta parte de la costa. Desde pequeño he venido a esta playa, ya son 30 años que vivo aquí en Playa Onda y siempre he venido a esta playa. Es más familiar, al final somos gente todas del barrio, te terminas conociendo todo. Y vengo porque es tranquilita y como ella vive aquí. Incluso a lo mejor, aunque no haga bueno, si se me apetece, vengo, me doy un baño y va a casa otra vez. Sin embargo, a la hora de elegir la mejor de la isla hay disparidad de opiniones. No podría elegir una porque hay muchísimas bonitas para mí, todas. Nos vamos con la furgo por ahí, a cualquier sitio de la isla. La preferida de Lanzarote para mí es la peñita. ¿La peñita de qué mucho gusto? Sí, por el tema del viento y todo, que aunque haga mucho viento allí siempre estás azacadito. Seguramente esta o Playa Dorada. Playa Chica. Entre medias, en esta cala familiar nos encontramos un amplio grupo de futboleros que encuentran en Playa Onda el lugar idóneo para disfrutar de la playa y también del fútbol. La portería más que nada. Para venir aquí a jugar fútbol, esta. Para bañarse normal, la concha. Siempre, a lo mejor, muchas veces el polideportivo está ocupado y venimos a la playa a jugar fútbol. Y más tarde charlamos con Roque, que a sus cinco añitos rompió el hielo para hablar a cámara. Roque. Roque. ¿Cuántos años tienes, Roque? Cinco. ¿Cinco años? ¿Y te mola la playa? ¿Qué es lo que más te gusta de la playa? Jugar en el parque. ¿Jugar en el parque? Sí. Y mira, ¿y tú el dedo que juegas a fútbol ahí con los chicos o no te gusta el fútbol? Sí me gusta el fútbol. ¿Sí? ¿Y te gusta también bañarte o bañarte normal? Bañarse, sí. ¿Y cómo está la playa, el agua? Buena. ¿Está buena o fría? Buena. Mira, ¿y tú a qué cursito vas? ¿Qué? ¿A qué curso vas? Él pasa a cinco años. ¿Pasa a P5, no? No. Cinco años. ¿Y el cole qué tal? ¿Es complicado? Dile, saqué muy buenas notas. Saqué unas buenas notas. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo el cole? El recreo, ¿no? Sí. El recreo lo mejor. Ir a las rocas. ¿Y te gusta bañarte o no te gusta bañarte? Me gusta bañarme. Muchísimas. Vale, ¿cuál es la playa que más te gusta? Para mí, la más bonita es Famara. ¿Famara? Sí. ¿Y esto te gusta? Sí, aquí aprendí a nadar. ¿Sí? Es importante esta playa para ti, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué tal el cole? Bien. ¿Bien? Sí. Todas aquí un nueve menos, en matemáticas un siete. Y después de que se animaran los primeros, un grupo de niñas quiso contarnos cómo viven las tardes en la playa del barrio. Continuamos aquí en Playa Onda y estamos aquí con unas chiquillas. Bueno, a ver quién va a hablar. ¿Quién se atreve? Vale, ¿cómo te llamas? Liana. Liana, ¿eres de Playa Onda? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta playa? Pues todo. Vale. Acabó el colegio ya. ¿Tú solo venías en invierno o solo vienes en verano? En verano y algunas veces en invierno. Vale. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en la playa? Pues hacer castillos de arena y revolcarme por la arena. ¿Y sueles venir todos los días? Sí. Vale. ¿Y vienes con amigas, no? Sí, algunas veces. Vale. A ver, ¿y tu nombre cómo es? Lua. Hola, Lua. Encantado. ¿Tú eres de Playa Onda? Sí. ¿Te gusta la playa? Sí. Vale. ¿Y qué es lo que más te gusta de la playa? La arena. Tengo nueve. ¿Y el colegio qué tal fue? Bastante bien. ¿Aploraste todas? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Siguiente. ¿Cómo es tu nombre? Haitiara. ¿Aitiara? Haitiara. Cuéntame, ¿tú de dónde vienes? Yo soy de Playa Onda. ¿Eres de Playa Onda? Sí. Vale. ¿Y solo venías a esta playa con papi y con mamá? Sí. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta de esta playa? El agua. ¿El agua? ¿Tú eres de las que te bañas mucho o te bañas poco? Me baño mucho. ¿Y el agua cómo está ahora? ¿Fría o cari? Fría. ¿Está fría? Sí. Vale. ¿Qué tal fue el cole? Muy bien. ¿Sí? Cuéntame un poquito. ¿Cuál fue la asignatura más complicada? Matemáticas. ¿Matemáticas fue la más difícil? ¿Sí? ¿La aprobamos? Sí. Bañarme y jugar por la arena. ¿Suelven y con amigas? Sí. ¿Cuántas amigas tienen aquí? ¿Dónde estás? Sí. ¿Son vecinas? No. ¿Tú dónde vives? En Playa Onda. ¿Vives en Playa Onda? Sí. ¿Y normalmente siempre vives en Playa o vas a otras vecinas? En esta y en Playa Chica, en otras también. De aquí de Playa Onda. ¿De Playa Onda? Sí. ¿Suelves venir mucho a la playa? Mucho. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta esta playa? El agua. ¿El agua? Sí. ¿Te gusta mucho bañarte? Sí. Demasiado. ¿Tu hueca la del año favorita es el verano? Y la primavera. La primavera también te gusta. Bueno, para sin cole mejor, ¿no? ¿O prefieres calle de cole? Sin cole. ¿Prefieres calle de cole? No. ¿Y qué tal fue el cole? Bien. ¿En qué curso estás? En cuarto. Voy a pasar a quinto. Así se cerró una jornada playera para estos residentes de Playa Onda. No. 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 Gracias por ver el video.